¿Cómo están esta tarde ustedes? Bienvenidos a Dios. Yo primero le doy gracias a Ana Robinson por darme la oportunidad de dar este especial. Han dormido un poco malo y se han dado un poco ronco, pero le doy gracias a ustedes que todavía estoy aquí. Y este canto es para no olvidar de él. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta que pase el duro y cuando vengas en gloria Señor quiero vivir junto a ti quiero vivir junto a ti quiero vivir junto a ti Amén